Vamos rapidito con otro de los temas Quiero dedicárselo muy especialmente para mi amigo el divino del sabor De parte de su chaparrita El tema nos dice así, vamos a llorar Después de ese tema ya viene mi amigo de Sonido Stannis ¡Uepa! Dice Amor Eterno Ojalá fuera así Amor Eterno ¡Upa le pinche Foris! Tú eres la tristeza de mis ojos Que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Saludos para el Mundo Romero ¡Buenos días! ¡Ese Mundo Romero! ¡No vale pinche Foris! ¡Pérese pinche Foris! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cálmate, cálmate pinche Foris Tranquilo, ahí va Jamás se hubiera cerrado nunca Y está para el Divino Desamor De parte de su chaparrita, dice Amor Eterno Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Yo también he sufrido mucho por tu ausencia Y hasta hoy lo soy Y por la distancia ¡Venga! Aunque tenga muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Y está para el Divino, dice que sí se me trabó ¡Sí se me trabó! ¡Viva! Hoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Con más quisiera hoy que tú vivieras Se mandan un saludo para el Patas Cortas Amor Romero Está muy chaparrito ¡Hala! Está para Juan Caribeño Ahí está para Lupita la Coqueta Para mi compadre El Gus Para la señora Pati Escobedo ¡Buenos días! Amor Eterno Amor Ahí está para Cortitas Cortés En Los Ángeles, California Todos creen Hayan derramado tantas lágrimas Por pena Tienen el dolor, de amor de tantas despedidas y desesperas Soledad Esto es lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando Como siempre en ti, en ti Ojos que te dieron tanto ahí Que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Triste de tanto extrañarte y de tanto esperarte Desde aquel adiós, soledad Esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que tengo Y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir Pensando siempre para siempre, pensando en ti Y está para la señora Mari López Yo no tengo Joel, lo escucha, ¿no? Amor eterno La que vivió en tu amor a cambio de nada Y me decía, sé fuerte hijo, sé fuerte hijo Que vienen tiempos difíciles y yo no estaré a tu lado Y ese día, ese día, dice que me dejaron con ella Oh mi madre, Cristiana, cuánta falta me haces Bueno pues amigos, hasta ahí llegó el temito para mi amigo el divino del sabor De parte a parte de su chaparrita Pues vamos a hacer un pequeño preámbulo Este, nos comunican por ahí Y...